en este momento el compañero Erwin va a llevar a cabo el recordatorio de las reglas para que ustedes ahorita lo tengan presente hagan un buen equipo con su jinete y deseamos de todo corazón que gane el mejor consideramos que el equipo de jueceo que hemos realizado ya durante algunos años no nos hemos visto manchados no nos hemos visto con polémica y deseamos de todo corazón con mucha transparencia y honestidad que gane el que se lo merezca que gane el mejor un aplauso para todas y para todos ustedes buenas noches ganaderos nuevamente vamos a platicar acerca del reglamento ya se había enviado a los grupos de whatsapp y es el mismo reglamento prácticamente como el que se estuvieron calificando en las distintas eliminatorias la el primer punto es que somos tres jueces como lo decía andrés yo soy juez de cajón andrés juez de piso y el señor félix juez de piso todos los jueces estamos distribuidos en diferentes ángulos del ruedo para ver las diferentes perspectivas de cada monte yo como juez de cajón soy quien vigila cada cajón si el toro ya está listo y doy el banderazo para que empiece a correr el cronómetro son tres minutos a partir de que el ganadero le da el último apretón a la preparación de su toro en ese momento se levanta la bandera roja y empieza a correr los tres minutos el cronómetro estará en las pantallas habrá pantallas de repetición y también habrá un cronómetro en la parte frontal se califica a partir de ocho reparos siempre y cuando el jinete vaya bien sentado entendemos que en estos tiempos la fuerza la velocidad de los toros no es la misma a la de unos años atrás jinetes que desacomoden la espuela en uno o dos tres reparos como máximo pero ya más de tres o cuatro reparos una monta perdida tienen penalización no se descalifican pero tienen penalización todos los toros es un torneo de pretal de lazo todos deben de llevar pretal de lazo hemos decidido como jueces y como corporativo que no influyen la calificación final si el jinete va sujeto o no del pretal todo pero eso sí la condición es que todos lleven las salen calificamos tres áreas de jugadas de desempeño del toro que es una zona a saliendo inmediatamente del cajón y en medio del arillo tiene una mayor puntuación aquel toro que juega pegado al arillo una zona b que sería entre la a y la c toros que se caen en cuatro patas con toda la intención de lastimar al jinete antes de cumplir los ocho reparos que eran descalificados también otro punto muy importante que hemos tomado en cuenta es que todos después de cumplir sus ocho reparos que por el mareo por el emborrachamiento llegaran a resbalar o a caer tienen penalización sin embargo no son descalificados todos los que cajone se repegan al arillo también tienen penalización preguntas alguna propuesta alguna sugerencia todo bien hacemos el sorteo de una vez vamos a mencionar el nombre y que vayan pasando nombre dame la lista luis ayúdame por favor porque de tan lejos que vienes ya te da sueño venga rancho en el mismo orden o uno de arriba del mismo rancho álex un aplauso y que pase por favor mucha suerte mucha 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 suerte yo creo que aquí es momento de ayudar a luis rancho álex es representante de la cuenca del papaluapa ganó como primer lugar en san lucas ojitlán allá por tuxtepec viene duro viene fuerte así que otro aplauso por favor número 22 aquí están sus cortesías usted se lo da a su jinete a sus caporales a su novia a quien trajo hoy es siguiente rivera ranch rivera ranch están echando de una vez la cuenca de un jalón o está enredada la lista así todos los de la cuenca de una vez pasan seguros estamos de acuerdo ganaderos o tiene que ser uno por cada región ok estamos de acuerdo rivera ranch ocupó el segundo lugar allá en la cuenca del papaluapa y es el número 6 un aplauso por favor suerte aquí tiene me repito no hay dos seguridades los que no tengan boletos y quieran comprar boletos los voy a traer para que no salgan hasta afuera por favor a salen por favor aquí de una vez se los digo para que no se vayan a sentir mal de llevarlos hasta allá si no tienen boleto aquí voy a aquí voy a atenderlos y la seguridad con su boleto y van entrando a la plaza ok siguiente rancho dos botas rancho dos botas son de allá de la cuenca del papaluapa entre el ismo ellos están en la frontera del ismo de la sierra mige y de la cuenca del papaluapa son de un pueblo llamado montenegro pegadito a jalao y por ahí entre las montañas número uno señor suerte cuántas horas para sacar el número uno tenga un boleto más ok perfecto luís adelante viene rancho los cedritos rancho los cedritos región de la cañada aplauso para él número veinte número veinte véngase zapotal por favor allá viene ábrele estacio por favor de la región de la cañada también a ver número veintiuno veintiuno número veintiuno rancho el zapotal limonaria la limonaria de la cañada si es tan amable también de pasar por favor allá viene suerte amigo mucha suerte ya salió el uno así que no te preocupes veintiuno veintitrés cierra el torneo limonaria chicanitos véngase chicanitos por favor región costa primer lugar en la región costa chicanitos ahí estábamos a ver número doce doce número doce ven para acá ok rancho unidos véngase rancho unidos segundo lugar de la costa sí correcto número siete ese es bueno el siete copita venga en este en esta ganadería Luis rancho el patito en esta posición estaba rancho el sufrimiento y lo aclaramos porque tiene que ser así rancho el sufrimiento no quiso participar ya no quiso jugar por lo automático sube el que está en el cuarto lugar es el que agarra esa posición para poder entrar al torneo porque no podemos dejar sin sin la terna a la gran final entonces invitamos al cuarto lugar aceptó la invitación y bueno pues suerte a ver qué número le toca patito de la región costa bienvenido número diecinueve número diecinueve véngase Esmeralda si es tan amable Esmeralda por favor allá viene señor ábrele espacio ahí Sierra Norte de los Viges aplauso también para él por favor primer lugar lo ocupó en esa eliminatoria Esmeralda número dos número dos número dos Esmeralda ya salió el uno el dos venga Santa Cruz de la Sierra Norte si hay alguien que quiera boletos también que pueda pasar Santa Cruz de la Sierra Norte ocupó el segundo lugar Oshula allá 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 donde alguien quiere boletos por allá para avanzar catorce catorce número catorce para Santa Cruz Este va a dar ahí ahorita véngase ¿Qué dice aquí? ¿Primos o primero? Primos ¿Primos, no? Primos de la Mixteca adelante por favor Primos de la Mixteca Paro del primer lugar allá en la Mixteca Rancho Los Primos 16 Los Primos San Sebastián si están amables Rancho San Sebastián segundo lugar de la Mixteca perdón segundo lugar de la Mixteca miren salió mi niño desde chiquillo ¿Qué número? Número 3 San Sebastián ok Incomparables tercer lugar de la Mixteca Incomparables si son tan amables Incomparables se ve bien Número 11 Incomparables Incomparables véngase Patrón Patrón si es tan amable primer lugar de Valles Centrales Rancho El Patrón 13 13 13 Rancho La Cruz de Valles segundo lugar 15 número 15 suerte Venga Remedios tercer lugar de Los Valles tercer lugar de Los Valles venga suerte 4 número 4 Remedios Venados véngase Venados región del Istmo ya viene Venados número 18 18 18 Rancho 3R del Istmo también adelante amigo Cabañas que se venga también Cabañas espérame tantito número 8 número 8 de las 3R viene Cabañas las 3Rs Cabañas qué número tiene qué número 17 17 Ojo de Agua Región de la Sierra Sur primer lugar Ojo de Agua ahí está ahí el sombrero éxito qué número 9 véngase para que le den un molesto 9 aventurero 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 no falta qué número aventurero 10 y véngase Concepción por favor tercer lugar en la Sierra Sur con eso terminamos ahí número 4 5 ok el jaripeo venga el aplauso Oaxaca échale un aplauso para recibirlo por favor adelante don Álvaro que Dios le dé mucha vida y nos siga acompañando siempre en los jaripeos oaxaqueños tiene frío ahorita lo calentamos con un mezcal bienvenido señor un gusto estrecharle la mano acompáñenos por favor acá de este lado por favor quédense por favor a la presentación amables amigos señoras y señores invitado especial otro de los grandes en el ruedo aquí está un juez internacional nacional conductor de radio y televisión en Estados Unidos y en México la cámara que más viaja en la Unión Americana y todo México aquí está Luis de A jaripeo de las estrellas recíbalo con un aplauso Oaxaca sí señor hermano bienvenido bienvenido a casa chingados sí amigos maestros me acompaña de las cámaras más viajeras también radicando en Los Ángeles California entrevistando a grandes jinetes oaxaqueños y que le ha dado vida al jaripeo mexicano a la Unión Americana aquí está este michoacano radicado en Los Ángeles California Emiglio Herrera jaripeo TV digital un aplauso familia puro Bali puro Bali puro Bali dijeron los de Michoacán señoras y señores ahora me toca presentar a nuestro amigo anfitrión y titular de este convento llamado Plaza Fuentes nuestro amigo que sin duda alguna por muchos años ha sudado la gota gorda y ha trabajado inmensamente para cumplir su sueño algunos tienen que cumplir solamente historias pero este señor quiere ser una leyenda aquí está Alfonso Fuentes Plaza de todos los fuentes venga el aplauso es de la Chigoló es oriundo y lo conocen como el negro de la Chigoló venga mi negro venga y trae armamento se llama mezcal aquí viene don Alfonso muchas gracias por la invitación tiene que empezar a departir dice no este si no anda con cositas a medio freír don Alfonso que ha dado la confianza en siete copitas desde la inauguración de su Plaza de Toros saludo con mucho afecto a la señora Saavedra Fuentes a toda la familia Saavedra muchas gracias por este proyecto tan grande especial bien ahora señoras y señores nos vamos a recibir a los jueces en turno que estuvieron trabajando en las siete eliminatorias no se hizo una eliminatoria en la zona del Istmo de Tehuantepec tuvimos que seleccionar a las tres ganaderías que la representaran primer juez en turno mando a traer al amigo maestro en el tema de educación física apasionado al jaripeo aquí está Andrés Martínez mejor conocido como el mister de señas primer juez en turno que lleva la responsabilidad esta noche motiva con un aplauso para que no le dé nervios si para que sea más proyectado el cerebro hoy segundo juez en turno me acompaña amigo de muchos años ganadero por muchos años conocedor en la materia toda una institución del jaripeo Guajá en el jaripeo señoras y señores presidente del juez en esta ocasión ha llevado la responsabilidad de las regiones de Guajaca y hoy preside este juez sobre esos lomos hay mucha carga mucha responsabilidad pero el aplauso que lleva toda la batuta en esta noche que no fue nada fácil calificar en las eliminatorias todos los ganaderos querían el pase todos los ganaderos que están en esta noche aquí tienen un sueño ser el campeón estatal de Guajaca ¿quién será? yo no lo sé ¿será la costa? ¿dónde está la gente de la costa? gracias señoras y señores alimentos el rodeo el mejor alimento para su ganado muchas gracias por el el patrocinio y sobre todo por el apoyo y sobre todo a dinastía Ford Guajaca nacidos Ford nacidos fuertes aquí viene en este momento la oración la oración del jinete que corre a cargo del titán de Santos Reyes Lopala pido a la gente que porte un sombrero porte una gorra es usted creyente o no creyente por favor de descubrirse la cabeza con el debido respeto que se merece y guardar absoluto silencio por favor en esta ocasión porque han pasado eliminatorias hemos recorrido las ocho regiones muy cansados a veces pero aquí estamos con la bendición de Dios ok señoras y señores con el permiso del patrón San Lucas que hoy se venera muchos pueblos originarios de nuestro bello estado de Oaxaca con el permiso de Dios con el permiso de nuestros invitados especiales con el permiso de los ganaderos con el permiso de los jinetes con el permiso de mi compadre Siete Copitas fundador y director general de este torneo Guelaguexa con ya ocho años de trayectoria recordemos que la Guelaguexa tiene su historia en el año de 1932 al cual se le llamaban el estado de Oaxaca la fiesta racial fue entonces cuando los oaxaqueños sufrimos uno de los sismos más devastadores en nuestro medio estado de Oaxaca han pasado 92 años ya de la creación de la fiesta más grande de los oaxaqueños llamado tenemos que hacer una reflexión importante en tres etapas que dice de esta manera cuando Dios crió a los peces le pidió permiso al mar y el mar le dijo que sí entonces se hicieron los peces cuando Dios creó al árbol le pidió permiso a la tierra entonces se hicieron los árboles cuando Dios creó al hombre no le pidió permiso a nadie y lo hizo a su imagen y semejanza por eso vamos a recordar a Dios de esta manera ojo en lo que les voy a decir cuando el pez es sacado del mar el mar sigue siendo mal y el pez deja de ser pez cuando el árbol es sacado de la tierra la tierra sigue siendo tierra pero el árbol ya no pertenece a ella cuando el hombre saca a Dios de su cabeza Dios sigue siendo Dios y el hombre absolutamente ya no es nada por eso brindemosle un aplauso a Dios que se escuche el aplauso a Dios en esta noche que hoy nos acompaña y decimos la oración del jinete que dice así Señor Dios mi querido Dios ya estamos aquí de rodillas acordándonos de ti he recorrido muchas plazas muchas plazas pero pienso en ti Señor Dios hoy en esta noche la hora se ha llegado necesito tu fuerza y tu bendición me hiciste jinete y me has hecho feliz soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios ah mi querido Dios hoy en esta noche solo vengo por unas cuantas monedas termino mi monta y ya me voy Señor Dios Señor Dios estoy seguro que estás aquí contigo y hoy quiero pedirte un gran favor ve con mi madre se ha quedado con un rosario en la mano dile que hoy regresaré sano y salvo a casa porque no es tiempo de mi partida y aquí estaré hasta el final de todos los tiempos querido Dios hoy en esta noche vengo a divertirme y sobre todo a demostrar ese valor que tú me has dado esa alegría que tú me has dado Señor Dios muchas veces he sido criticado muchas veces me han dicho que esto que yo realizo es un trabajo sin oficio y sin beneficio no Señor Dios no Señor Dios diles que no esto no es un trabajo para mí esto es mi pasión para demostrar la valentía que tú me has dado esa valentía que tú mostraste aquel día cuando te llevaron a la cruz y cuando te lastimaron la costilla y con esa sangre veniste a reivindicar el pecado y nos hiciste libre Señor Dios quiero pedirte en esta noche dejes abierta la puerta porque puede ser que te visite hoy allá allá en donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros donde no hay porrazos sino triunfo gloria y salvación Señor Dios Señor Dios tocaré tu puerta me mirarás me abrirás y con palabras suaves dulces y tiernas tú me dirás Señor Dios pasa pasa hijo mío te estaba yo esperando porque todo aquel que se acerque a mí será siempre bienvenido a mi reino así sea pues amén 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 que venga el aplauso que viva el caribeo y arriba Guateca en esta fiesta de la delaganza del caribeo y aquí están cada una de ellas nos damos su rap su traje típico la delaganza que nos identifica en los pueblos en Iquipú de nuestro medio Estado de Oaxaca la región de la costa la región delismo la región de la ventenda la región de la cañada la región del Pacalopa la región de los baños centrales aquí están reunidas los grandes colores el folclore la alegría la alemandad la solidaridad porque la alemandad es la solidaridad entre los pueblos solidarios donde se disfrutan las costumbres y tradiciones y arriba Guateca ¡Gracias! Amigos, amigos y caballeros Allá marcando la diferencia Del que no lo vemos Si se lo oye Se llama El periódico Un periódico Que se llama Y ahí está un muchacho Se pone así Ya se prepara Ya se perdida Ya está un muchacho ¿Sabes qué pasa? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Está la salida? ¿Quién está? ¿Quién está jugando? Cuidado Se va ¡No hay peligro! ¡No hay peligro! Bueno, señores y señores Pasan un reto de rancho Remedios por acá de Salat Señores Estamos cantando Parito Viene Ahí fue Marjorito Aquí está Marjorito Aquí está Marjorito Aquí está Marjorito El anciano El anciano Amante El anciano El anciano El anciano Que se llama El barrio Marca Rancho Del Perón ¡Mandado a Marmaros! ¡Vámonos! Que vaya Señoras y señores Amigos nuestros Amigos y caballeros Estamos listos Todo preparado Tienen todos los bien Definentes ¡Mandada a Marjorito! ¡Mandada a Marjorito! ¡Mandado a Marjorito! ¡Vámonos! Que fuera Quíjole Quíjole Se está pegando Se está pegando ¡Adiós muchachos! No hay problema, podemos irnos con el son Allá arriba en el escenario Banda Totonico, póngale sabor de una vez Váyale poniendo la música Allá viene el zapadito, aguante Cuidado muchachos Cuidado muchachos, con una salida de paso El tiempo corre Y el jinete está listo y preparado Cuidado Cuidado muchachos, cuidado muchachos Allá viene Panchito Todo listo, a la salida de sus brazos El acento importante es A la salida de este de todos llamados vivir Que juega a la región Visteca Todo listo, allá en la apertura Listo, listo, parece ser que nos dieron paso Vuelta Suelta Y allá va a salir de sus brazos En este piso Que juega la vuelta Panchito se va Panchito se fue Vivo 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 ¡Vaya el caboneo que trae este trono! ¡El cancho fuerte! ¡Vaya a salir! ¡Viva! ¡El tesoro! ¡Y allá se le va! ¡Este chiquito soberano! ¡Veniciendo! ¡A muerte! ¡A este chiquito soberano! ¡El chico cero! ¡Mírenme nada más! ¡Qué bonito se le va! ¡Un bracito con las manos al viento! ¡Porque no le aplauden gente! ¡Porque no le aplauden gente! ¡Viene el segundo aire! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Vince ya viene nada! ¡Haciendo el cristo en el aire! ¡Viviendo los cabezales! ¡Allá cayendo las torcidas de plástico! ¡En los cuernos este! ¡La última se accede! ¡Ahí está la presentación de los baños centrales! ¡Se bajó el muchacho! ¡El compa de Califeo! ¡Califeo se ve! ¡Sí señor! ¡Hasta los ángeles California! ¡Ahí está el saludo! ¡A los que siguen la transmisión totalmente en vivo! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Oh! ¡Listo señores! ¡Aquí viene! ¡Este es el chiquito soberano! ¡La banda que nos toca en esta noche! ¡La que suena con trombones y tambora! ¡Y acompaña claramente sin tus patas! ¡Vuestra Totonijo! ¡La Totonijo de Sola de Vega! ¡La Totonijo de Oaxaca! ¡Aquí viene papá! ¡Le metió la mano izquierda! ¡Y empieza a casar! ¡Los jueces! ¡Atentos a la jugada! ¡Los que acaban la fuerza! ¡A culto de la de Calona! ¡El ganadero de la concepción! ¡A culto de soltar! ¡Aquí está! ¡Este está el esfuerzo! ¡A matando a Caca! ¡Cien por ciento conseños! ¡Oh! ¡Pl representa la concepción! ¡Dice Presente! ¡Y no vienen a ver si pueden! ¡Sino porque pueden! ¡Vienen! ¡Porque si las pruebas fueron fáciles! ¡Port некorra la salida! ¡Y aquí están presentes! ¡Representando a su tierra! ¡A Matpl resumes! ¡Amac에게! ¡Atentos señores! ¡Usted puede grabar laaper felt out! llávesela de recuerdo, aquí está el jinete, aquí viene todo esto, dice, dice, y tenemos 53 segundos, y tenemos 53 segundos, y tenemos 51, ahorita, ahorita salió este jinete, preparando bonito el polo, que arranca, se tiende a la vuelta, cerrado derecho, el jinete con la mano adentro, la gente le aplaude, aquí está, no te vayas jinete, agárrate bonito, esta es tu noche, aquí está Concepciona, aquí está la nueva plana, que bonito el aparato, después de la vuelta se va el resparo tendido, el jinete con la mano de la espetada, los temporales tirando el aso, el primero fue el reo, el segundo también, temporales también con los errores en esta noche, de tirar el aso, en el momento preciso, prudente y necesario, aquí viene la pasada, usted sabe en qué momento, pinete, usted sabe en qué horas, cuando ronde, y ahí se bajó, ¿por qué no le aplaude? ¿por qué no le aplaude? ¡éjale el aplauso! El día de hoy, noche, oscura, y aquí está, señoras y señores, los jueces ya empiezan a calificar detalle tras detalle, el cronómetro empieza a bajar segundo tras segundo, y el jinete sabe el compromiso, el ganadeo sabe lo que viene, y aquí está para todos ustedes, vuelta, vuelta, salió, este prieto, aquí está, los rapados al viento, este jinete, el juego que le repara, adelanta el frente, del lado izquierdo, se va de lado, se va de lado, parece que se va, se acomodó, ahí está la jugada, que bonito el aparato, tendido, delante, lucido, y el jinete, se va desacomodando, se va desacomodando, le echamos el lazo, le echamos el lazo, échale el cabezal, señores, cuidado nada más, tengan cuidado nada más, ahí está, cuidado, cuidado, jinete, cuidado, jinete, qué bonito suena la pata, bonito, señores, ahí está, miren nomás, qué bonito, esto suena bonito, y la monta, ahí es todo para ustedes, ahí se va a bajar el jinete, lo puede hacer de lado izquierdo, de lado derecho, prefiere el apoyo de su hermano, le entiende la mano izquierda, dice no, vamos a ver, asegurando el toro, asegurando el toro, el jinete sabe en qué momento, y usted se va a brindar el aplauso, mi gente, lo mencionaba yo, puede ser que en cinco segundos se puede organizar las rodillas, muchachos, vamos a ver rápidamente, por acá en este rato, vamos señores, nos quedan diez, nueve, ocho, siete, seis, cuatro, tres, dos, uno, cero, cero, eso mis amigos, dones y caballeros, señores, señores, ahí estamos, todos del trabajo, el toro que sale masquillado, se llama Popeye, ahí está, muchachos, un poco de difícil, el reparo, mis amigos, Marquerito de la Soledad, haciendo su trabajo, el que se va a manejar, a ver el carajo, señores, que me sale, es la última hora, salió del toro, muchachos, pero bueno, se realizó la cubana, se realizó la moto, muchachos, vámonos, levantando la pierna derecha, la pierna izquierda, cruzando la pierna, ¡Vamos, recho a los 3F! Ahí estamos, señores y señores, chequeando el ato, llegamos, amables, amigos, damas y caballeros, vemos, ¿qué pasa? ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder, compañero? Llevamos casi dos minutos, llevamos casi dos minutos, muchachos, casi dos. Música ��os, mujerdel mayor, se combina, si van a su espalda, ed 80, como un solo 눈� grossechón. Bien, bueno, 14, muchachos, venga, se vio comando, se lleva el viejo, todo lo que están avantillado, se entiende por el toro de derecho. Ya se está en día, de camina, mía, intensa, ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, ahora su hermano, bien contado, bien apacitado, vaya, ya es bonito, le seguí con el grito, vaya a todos los dedos, sí, señores, sacándole toda la batalla, sacándole toda la batalla, sacándole toda la batalla, muchachos, ahí estamos, muchachos, ahí estamos, se llaman, ya explicándolo. Venga, 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 v Se acabó, se nos quedan dos. Ahí estamos, de todos los jugadores. Bajo de la Sierra Roque. Llegó este todo, que se acaba el mar. Ahí estamos, a punto de, de secar la intermeccionada, visualizar la jugada que viene a continuación. Señoras y señores, ahí estamos, que quedan los datos, y señores. Ahí el segundo segundo, dice fuerza, de todos los jugadores. Todos los jugadores, aquí es el segundo segundo, con todos los jugadores, se tienden a mantener la izquierda y la derecha. Y bueno, los jugadores, ahí estamos. Bueno, los jugadores, señores, señores, señores. A todos los jugadores, en el segundo segundo espacio, y vamos buscando nada más el baile de la jugada. Vamos, sí, señor. Bueno, muchachos, ya los señores que les salen. Ya los señores que les salen, trabajando. Ya los señores que les salen, ya los señores que les salen. Ya los señores que les salen, ya los señores que les salen. Venga, asegurando a la bestia, asegurando a la bestia, sí, señor. Y ahí están, señores y señores. Vamos a ver, básicamente, ¿qué? Vamos a acelerar a los jugadores que les salen. Vamos a la salida de la entrada. Muchachos, muchachos, gracias. Vamos a ver, pasa larga. Allá viene la región. Viene, este es el caso. Allá están, listo y preparados. Este muchachos, vigados, pasa larga. Vamos a ver. Este es el plan que se lleva a la tantas nube, Sara. ¡Cuidado, pelado! ¡Aquí va a ser bonito! ¡Ajá, con él lleva su límite de chato! ¡Aquí va a ser todo, me encanta! ¡Aquí va a ser chile, hay que hacer tiempo! ¡Etregará a los chile, recuerden que! ¡Llevamos con los 30.000 de la guía! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡El tiempo corre! ¡Muchachos! ¡El tiempo sigue en su marcha! ¡Y el hombre ya está listo y preparado! ¡Limente la mano de Cuerda y la abrienta! ¡Tiego buscando en pelea y la ven contra, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con una salida en palco! ¡Vamos! ¡Recho y venido! ¡Le queda un minuto con 30 segundos! ¡Venga, se cristalito! ¡Venga, se cristalito! ¡Aprovechela! ¡En la primera oportunidad que usted tenga! ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡No lo pierdo, se revisa! ¡Todo pierdo, se revisa! ¡Los pantalos y la curada! ¡Mucha! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos! Por allá se llevaron pisotón el jinete Esperemos que se encuentre bien Hay que revisarlo Porque a veces El tiempo se va a quedar bien, muchachos Aprovechemos Vamos Vamos a decir que Ahora sí El coro es impaciente Sabe que lleva una buena escuela Vamos a ver ese gallito Ayer lo está midiendo Ya está pasando Ya trae la escuela amarrillada Y viene dispuesto a soltar la metralla Vamos a verlo El tiempo Sigue de marcha En la primera Que tiene que aprovechar la oferta Aprovechemos Por un día Y viene dispuesto a soltar la metralla Dicen que aquí es el gallo Aquí ha venido el canto Vamos a ver Si en esta plaza Puede cantar este gallo Vámonos 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 Resistido Queda el mutilero, muchachos El tiempo sigue sin marcha Y en todo no se le presta el jinete Vamos a ver el gallo Allá se robó Allá se robó Este gallito Le busca el gallo Le busca la forma De ese muchacho Lo que cuesta Para el presidente Que me hacía la buena Fuerza, muchachos Llega para la salida Llega para la vuelta Misalto Llega para el Leonardo Y ahí los tres de gallito Los jugadores de los peores Y ahí los tres de gallo Con una vuelta Y ahí los tres de gallo Y ahí los tres de gallo Y ahí los tres de gallo A ganarles el machito Ahora si el ganadero decide Que es momento de echarle Las de plástico Cayendo el primer cabezado Te más te hago cuenta Y vamos a ver el desmonte De este muchacho Vamos ahí Cebacó Señoras y señores Cebacó, Cebacó Cebacó, Cebacó Cebacó, Cebacó Aquí está La guerrería Vendamos Vamos Vamos Rancho Camaña Este es el rebelde de Felipe Solo llamado La de Brinke Aquí está Venga muchachos Que una vez Vamos a darle bonito Aquí viene Aquí viene Aquí viene Qué bonito suena Cebacito Acompañando la monta El hombre que le empieza a meter La mano del lado izquierdo Y aquí se viene la jugada Aquí se viene la jugada Vamos a ver Todo listo, todo preparado Señoras y señores El hombre cuidando De su integridad Con el casco Y aquí vamos a lecharle lo mejor Vamos a ver Vicacho Sueño Vamos a ver Es el rebelde de Felipe Es el rebelde de Felipe Es la versión de Visto Todo listo Todo listo A punto de jalar A punto de jalar Ahorita señores Aquí se dio Ahí está El pecado Arriba Con el Precarando El jinete Con la mano El pecado Aquí está En el centro De nuevo Playa Señoras y señores Este toro Que lo vemos en la pantalla Hola señor Hola señoras Tómese su pantilla Para la presión Porque esto va a estar Cardíaca señores Nos quedan segundos Nos quedan segundos Cuarenta y seis segundos Aprovechemos 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 Cuarenta segundos Vamos a la vuelta Vamos a la vuelta Sí señoras Vamos a ver Vuelta Vuelta Señoras Ay señoras Este toro Que está dando bonito A la vuelta Se va de gano No te vayas Eche de cabezal Eche de cabezal Y ahí estuvo Está jugada Nos vamos a la repetición En la pantalla Quidante Transformer A la brinja de Puebla Transformer Este rancho Los cedritos Este rancho Los cedritos Señor Región Gallada Región Gallada Está en todo listo En todo listo Señoras Y señores Vamos a ver Qué pasa Por ahí Mis amigos Vamos a ver Qué se sucede Vamos a ver Qué se llama Preparando Los cedritos Los cedritos Vamos a entrar La construcción De todos los cedritos Ahí llegamos Pistoleizamos Perfeccionamos ¿Qué pasa? Ahí muchachos Ahí estamos De todos los cedritos Vamos Ahí está Al parecer Al parecer Se llama Este todo El transforme El derecho Los cedritos Échele galleta Póngale ganas Póngale fundia Distribuye ese quinto Y salga La retención El espectáculo Con este El oro El oro Que se llama El transforme 150 Cuanto Que sea El profesor Derecho El cliente Aguanta Se gusta Dicho De la mañana Arriba Camaco Sí señor Es el alemita De Puebla Bien sentado Bien a los cedados Lo que hagan Pusión Castilla Ahí está En la cuenta Sí señor Pero A ver Mis amigos Ahí hay Los cedritos Se llama El torre A ver Que no vuelves En estos Los cedritos Vaya Así es Lo que estamos A ver Los cedritos A ver Los cedritos El defensor Seguido Los cedritos Se llama El traficante Juega La posición Número 21 Aquí llega Pato Junior De la Asunción Ganadería El Zapotal Pertenecen A la región De La Cañada Un saludote A toda la gente De La Cañada De San Juan Bautista De La Cañada Viene ahora La región De La Cuenca Del Papaloapa A cerrar fuerte Este toro pinto Atigrado Viene con todo Se llama La salsa Del patrón Papá Jugamos al otro López El partido De Sola Vega Cruzando al Poder En el centro De Marío de Pueblo Saludando De La Madre Tierra Un saludo A la gente De La Cañada Y que es que acaba De Pasar De La Cañada Un saludo Muy especial Aquí viene Vamos a ver La fiesta De La Cañada De La Cañada De La Cañada Se Ganaron En Primer Lugar Vamos a ver Cómo le va La Final Esta viene Calientita Papá En el aire En la Última De La Cañada De La Cañada De La Cañada De La Cañada Y se Vuelta Vuelta Empezó A reparar Repiconea La cintura Del jinete De La Baja Y una cadera Espectacular Y a la que Vuelta Rancho La Vibodana ¡Vámonos! ¡Saludamos al pequeño Conaje Sochonto Las dineras De La Cañada De La Cañada Y se ¡Vámonos! 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 Señor Alfonso Fuentes, por favor, que se venga al centro del ruedo, don Álvaro López de Morelia, y nuestro primer amigo Luis de A. de Morelia, por favor, que se venga al centro del ruedo, somos encargados de esta... ...en el conocimiento de la gente, los dos llegaron a sus taxistas finalizadas por algo, porque son ellos los que... ¡Ah! 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 Ok, perfecto. Bien, señoras y señores, muchas presentes, copa vengan, copa vengan, vengan. ¡Sale! Señoras y señores, vamos entonces a entregar... ...el tercer lugar, a mano de sesión de tapas y caballeros, y de esta noche, los entrega... ...el segundo lugar, nada más, señores, que... ...el tercer lugar, lucha durante todas las estrellas, entrando en el tercer lugar, y de esta noche... ...el tercer lugar, y de esta noche, señores, es nada más, señores, que para Rancho... En todos los lágrimas de amor, Girete Pulgaresito de Sola de Vega. Échame un aplauso y la vieja, muchachos de la barba. ¡Girete Pulgaresito de Sola de Vega! 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 Gracias, señores. Región de las reglas centrales. Región de la Sierra Azul. Región de la Cosa. Reganen por la tierra, muchachos. A los campesinos de la Cosa. ¡Viva la Cosa! ¡Viva la Cosa! ¡Viva la Cosa! ¡Viva la Cosa! Región de las reglas centrales. Déjense para acá para que se puedan trabajar. Los campesinos, por favor. Los campesinos, los campesinos de la Cosa. Y ustedes, los campesinos que se vengan acá, por favor. Gracias.